La palabra tiene la palabra el diputado José Luis Gioja. Gracias, Presidenta. Es para adherir fervorosamente a esta declaración de zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social que tiene muchísima trascendencia, como lo acaba de decir el diputado Lusquiño, para las provincias de Catamarca, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chubut, Tucumán, Río Negro, La Pampa, Salta y Jujuy, según el anexo al artículo 1 de la presente ley, a los partidos y departamentos de esta provincia. Como decían algunos diputados preopinantes, no pretendo que se modifique la ley o este proyecto hoy porque reconocemos la urgencia e incluso el retraso en sacar esta ley en el día de hoy, pero quiero que las autoridades de esta Cámara, Presidenta, si me puede escuchar, y a ver, espera que termine. Bueno, Presidenta. Le decía que si me escuchaba, no voy a pretender modificar esta ley por la urgencia que tiene en ser sancionada la misma, pero sí pretendo que se incluya la provincia de San Juan, pretendo que las autoridades de esta Cámara más las autoridades políticas del bloque del oficialismo hagan el esfuerzo para que, como lo dice el último párrafo del artículo 1, que seguramente vamos a aprobar, el Poder Ejecutivo está autorizado a ampliar a otras zonas del país que los requieran esta declaración de desastre y emergencia que estamos aprobando en el día de hoy. Y quiero que se haga especialmente para el departamento de Valle Fértil en la provincia de San Juan, que ha sido castigado también por las tormentas de agua, granizo y demás que ha ocasionado daños materiales y, por supuesto, daños también en la obra pública que requieren, sin duda, de la ayuda del Gobierno Nacional. Presidenta, en definitiva, lo que estoy pidiendo es que haya equidad, que no haga falta ningún tipo de negociación, ningún tipo, no voy a hablar de extorsión, pero ningún tipo de cuestiones ajenas a nuestra actividad para que el Ejecutivo Nacional también tome nota donde haya necesidades, declare la emergencia, tienda la mano solidaria y los que viven en esas regiones castigadas del país puedan tener soluciones. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado.